Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El técnico Tomás Kristiansen ofreció una entrevista al medio The Coaches Boys, donde contó sobre su carrera antes de llegar a La Roja. Cabe recordar que el entrenador llegó al país centroamericano el 22 de junio del año 2020 y desde entonces ha encantado a toda la afición y la prensa en general por sus resultados y la forma en la que juega Panamá. En la entrevista el entrenador confesó que cuando se dio su salida de Leeds United, no pensó dos veces al recibir la propuesta de la federación panameña de dirigir la selección mayor. Desde que salí de Leeds United tenía el deseo de dirigir a una selección nacional, apenas supe de la opción de entrenar a Panamá, no dudé, manifestó. Quería probar algo distinto al trabajo de club, entrenar a un club es más concreto, con un grupo definido de jugadores. Es un trabajo día a día en el que te preparas cada semana para competir el fin de semana, entrenar a una selección es muy diferente, hay un abanico más amplio de jugadores, expresó el técnico. En esa misma entrevista el entrenador hizo una importante revelación sobre su conexión con el país y es que dijo que cuando él era niño vivió en Panamá. Dijo que es curioso que el destino lo llevara de nuevo al país más de 40 años después y que eso influyó ya que no era un lugar desconocido para él. Tomás Christensen ha hecho un trabajo excepcional con la selección. Está muy cerca de que la Roja clasifique a su segunda Copa del Mundo consecutiva, con un grupo de jugadores que se han hecho fuertes en un esquema diferente a lo que presentaban los canaleros. Con técnicos anteriores logró hacer que el equipo no sufriera drásticamente con el cambio generacional, ya que en el onceno se encuentran hombres de experiencia de la selección, pero los jóvenes ya están empezando a consolidarse. Periodistas extranjeros han quedado impactados al ver cómo este equipo presenta algo diferente en su estilo de juego, encantados por el trabajo del danés. Y bueno amigos, ¿qué opinan del trabajo hasta la fecha del técnico Tomás Christensen con la selección de Panamá? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.